Buenísimo, tengo audio. Bueno, me presento, soy Daniel Moacé, voy a dar esta charla titulada Ponete las pilas con Diango, que por una sucesión de incidentes bochornosos en que se me rompió el colectivo, no me anduvo internet y qué sé yo, no tengo las filminas que quería. Prometo que las vamos a subir... Voy a avisar por Twitter y me pueden pedir por mail dónde están. Así que esto es todo lo que van a ver, el resto se los voy a contar. Por suerte es una charla muy contada. Si quieren esto anótenlo porque estoy por desenchufar para dar mis notas acá. Es una charla muy contada. Esta charla es orientada a gente que ya desarrolla un poquito en Diango, que empezó a trabajar en Diango, y se está encontrando con que está resolviendo siempre el mismo problema y dice, che, ya debe haber algo inventado para resolver esto. Y también para contarles por ahí de problemas que no saben que tienen, pero que realmente tienen, y todas las herramientas que hay para ayudarlos en esas situaciones. Esta charla va a ser una charla muy de panorama y muy superficial, si no voy a entrar en profundidad en nada. No van a salir de esa charla sabiendo usar ninguna de las herramientas que les voy a mencionar. El objetivo de esta charla es que sepan que cuando tienen tal problema, ah, estaba tal herramienta, me pongo a investigar y uso eso. Entonces, van a poder verme a mí toda la charla. Bien, una encuestita acá. ¿Cuánta gente de ustedes ya desarrolla, aunque sea un poquitito así chiquito, en Diango? ¿Sí? Me levantan la mano, alto, así los veo. Bien, son la mayoría, son el público de esta charla. Si esta charla por ahí no les es tan interesante, si no están en Diango, aunque si están pensando empezar, les puede servir para enterarse de qué cosas uno puede encontrar en el ecosistema de Diango. ¿Por qué esta charla se llama Ponerte las pilas con Diango? Python tiene el lema de, viene con las pilas incluidas. Eso quiere decir que la biblioteca estándar, el core del lenguaje, ya trae un montón de cosas. Si bien hay todo un ecosistema, además, gigantesco alrededor de cosas extra que uno puede bajar, instalar y empezar a usar. Bueno, con Diango pasa lo mismo. El core de Diango es bastante sólido, cubre desde modelado hasta presentación, digamos, cubre todas las capas que uno quiere en una aplicación web. Es muy completo y poderoso. Y uno con solo Diango puede hacer casi cualquier cosa, pero hay un montón de aplicaciones o componentes ya hechos que la verdad son muy prácticos y no tiene sentido ponerse a reinventar la rueda en vez de usar estas herramientas. Entonces, de toda la gente que me dijo, sí, yo desarrollo en Diango, ¿cuántos de ustedes usan, qué sé yo, por lo menos, no sé, cinco o seis aplicaciones extras que vienen fuera de Diango en sus proyectos? Son unos cuantos menos. Hay una bolsa de herramientas que les voy a mostrar acá que no empiezo proyectos sin instalarlos. Son cosas que una vez que uno las empieza a usar dice ¿cómo vivía antes sin esto? Y eso es lo que quiero que se enteren que exista. Muchas de estas herramientas son poco visibles porque no vienen del core y la gente no sabe que están, pero cuando las empiecen a usar no van a volver atrás. Bien, además de esto voy a mencionar una serie de modulitos, de bibliotecas que son, en realidad que no son cosas específicamente de Diango, algunas son cosas de Python, pero que andan muy bien y son muy útiles cuando uno está trabajando con Diango. Y por supuesto esto es una lista de aplicaciones que a mí me parecieron importantes. No se puede cubrir todo porque el ecosistema es gigante. De hecho, uno agarra pipi, el índice de paquetes de Python, tiene decenas de miles de paquetes y el 10% de ellos son cosas que tienen que ver con Diango. Entonces uno no puede cubrir todo. La primera herramienta que les voy a contar, que en realidad es un par de herramientas que uno tiende a usar juntas, son VirtualEmp y Pip. VirtualEmp y Pip son herramientas en realidad de Python, no son nada específico de Diango. VirtualEmp esencialmente es una herramienta que me permite construir un directorio dentro de mi home, dentro de mi carpeta personal, donde yo quiera, dentro del cual puedo instalar todo un entorno Python, instalar paquetes Python, dependencias, bibliotecas, sin afectar el Python de mi sistema. VirtualEmp es realmente útil porque cuando uno empieza a usar todas estas herramientas externas, normalmente es bastante complicado quedarse dependiendo de lo que viene empaquetado en la distro. Muchas de estas herramientas tienen un ciclo de evolución bastante independiente de lo que me da mi distro. Entonces, si quiero la última versión o si quiero una versión específica, está bueno tener una forma fácil de instalarlo sin tocar el sistema. Pues yo no quiero actualizar algo y que me dejen de andar otras cosas en mi sistema. Si yo soy desarrollador de Diango, probablemente estoy, y trabajo de eso, estoy manejando muchos sitios, y cada sitio voy actualizando las herramientas según necesito, y no quiero en todos los sitios que estoy desarrollando tener la misma versión del mismo conjunto de herramientas. Entonces, con VirtualEmp es fácil controlar eso. Bueno, VirtualEmp permite crear el entorno, y PIP es la herramienta que permite instalar y desinstalar cosas dentro de este entorno. Con eso yo puedo manejar el conjunto de dependencias de un proyecto. Además de eso, estas herramientas me permiten definir un archivito que convencionalmente se llama requirements.txt, donde yo listo todas las dependencias de mi proyecto, pongo ese archivo en control de revisiones, y con un comando de PIP puedo instalar todas las dependencias de mi proyecto. Eso quiere decir que cuando estoy trabajando en equipo, y alguien más se baja el repo de mi proyecto, corre este comandito dentro de su virtual em creado, y le instala todas las cosas que necesita. Yo voy a deployer en producción, corro este comando, y tengo en producción todas las dependencias que necesito. Yo además tengo la garantía de que en producción tengo exactamente las mismas versiones con las cuales desarrollé, con lo cual sé que el sitio va a funcionar muy muy parecido a como lo testé localmente cuando estaba trabajando. Así que, si bien es algo específicamente de Python, con esto de que en Diango uno normalmente trabaja en varios proyectos a la vez, con dependencias distintas, con muchas dependencias chiquitas que uno usa, porque uno se baja un montón de estos paquetitos que les dije que vienen para Diango, es realmente práctico e importante. Y permite, como son cosas que uno corre localmente y uno corre en producción, permite tener sincronizado eso. Así que, es algo que tienen que usar. Es algo que es realmente fácil de usar y las ventajas son bien bien grandes. Otra herramienta, sí, para que les recomiendo que miren antes de empezar un proyecto, ni siquiera son para hacer el proyecto, sino que uno instala antes de arrancar el proyecto, es ePython. ePython es un shell de Python, lo voy a mencionar muy brevemente, porque capaz muchos ya lo conocen, pero esencialmente es como el intérprete interactivo de Python, pero con muchas cositas mejoradas. Uno pone una función signo de pregunta y te va la ayuda directamente, dos signos de pregunta y te muestra el código fuente con coloreo de sintaxis, te colorea los tracebacks, se acuerda la historia cuando salís y entras de vuelta, se acuerda la historia de comandos anteriores, hace autocompleta con tab, así por defecto sin configurar nada, hace muchas cositas piolas como línea de comando interactiva de Python, y una cosa que tiene Diango es que si ustedes han usado Diango, no sé si vieron que hay un manage.py que le puede correr con la opción shell, que tiene un shell de Python con todo tu entorno de Diango ya cargado, si uno tiene Python instalado, Diango lo sabe usar, así que se integran bien. Con esto uno tiene un entorno para trabajar antes de hacer el proyecto y uno empieza a instalar paquetitos con herramientas que ya traen lo que uno necesita. El primer lugar donde les puedo decir, bueno, busquen herramientas, porque como les dije acá no les voy a contar todas, el primer lugar donde buscar herramientas es PyPy, P-Y-P-I, el Python Package Index, es el sitio oficial de Python donde se registran los paquetes para instalar. Ahí están tallados y listados, normalmente cualquier paquete instalado para Python está ahí, y normalmente están tallados qué cosas son para Diango. El tema que tiene PyPy es que la interfaz de búsqueda es bastante molesta y complicada. Si uno conoce lo que está buscando, encontrarlo ahí, o sea, el nombre o muy específicamente de qué se trata, encontrarlo ahí es fácil, pero si uno hace una búsqueda muy general es difícil encontrar cosas. Así que uno se tiene que o usar un buscador general como Google o usar un buscador específico que se llama diangopackages.com es un sitio que hace gente de la comunidad Diango y que tiene un listado bastante interesante de paquetes, no solamente un listado, sino que tiene grillas comparativas. Por ejemplo, yo le digo, bueno, necesito un paquete para ponerle un blog a mi sitio. Entonces, busco la etiqueta blog, y hay varios paquetes etiquetados con blog, pero además de listarme los paquetes, me da una grilla comparativa de los features de esos paquetes. Por ejemplo, me da una tabla donde en cada fila aparece un blog distinto y hay una columna que dice soporta multiusuarios, soporta fields en RSS, soporta una listita de cosas así. Entonces, está muy bueno para comparar las distintas opciones que hay y ver cuál hay. Una de las columnas más útiles que tienen esas grillas comparativas, que la gente por ahí que no está acostumbrada a trabajar con esta mirada de paquetes no se fija, tiene una grilla que dice dónde está ajusteado el control de revisiones, cuándo fue el último commit que se hizo en control de revisiones, y un grafiquito de actividad del paquete en control de revisiones. Eso es muy importante porque, si bien les dije que hay miles de paquetes para Diango, muchos de esos son cosas que alguien hizo una vez, lo subió y lo dejó olvidado y no anda con la versión actual de Diango o tiene bugs y nadie los está corrigiendo o cualquier cosa. Entonces, siempre cuando buscan acá es muy importante que se fijen qué paquetes están actualizados y qué paquetes tienen movimiento día a día a la hora de comparar, porque eso suele ser el factor más decisivo. Puede que tengan dos y este parece que tiene más features, pero si el otro está más mantenido, lo va a alcanzar rápido. Bien, empecemos a hablar un poquito de herramientas más concretamente específicas de Diango, enfocado en herramientas para el desarrollador. Todas estas cosas que voy a mencionar son cosas que esencialmente no son cosas que va a correr el usuario en producción cuando use mi sitio, pero sí son cosas que me van a ayudar a desarrollar. La primera, que es muy peor al que conozcan, es Diango Command Extensions. Diango Command Extensions es esencialmente una bolsa de gatos como paquete, porque tiene realmente un surtido de utilitarios chiquitos, la mayoría accesibles desde la línea de comando, desde el manage.pi de Diango, y tiene un montón de accioncitas que uno puede correr de comandos que tiran información útil o calculan información útil. Por ejemplo, tiene una opción que se llama Graph Models, que en base a mi definición de modelos de base de datos, me hace un diagramita de entidad de relación, bueno, en realidad un diagrama de tablas con todas las claves foráneas conectadas con flechitas, es un gráfico bastante lindo, que está piola para documentar, está piola para cuando uno quiere discutir el modelo con alguien más, saque una versión gráfica y le dije, mira, esto está modelado así, esto está conectado con esto. Diango Command Extensions tiene cosas como eso, tiene cosas como un run server que corre concurrente, que el por defecto de Diango no, entonces para testear algunas cosas es medio complicado, porque tiene un solo y lo ves, y si hay un pedido que genera otro pedido al mismo server como algún AJAX, a veces no anda como corresponde, tiene una versión del comando de Shell, pero que me preimporta todos los modelos, que si no, cuando quiero testear cosas rápido, tengo que levantar el Shell y decir from mi aplicación, punto modelos, importar, nombre de modelo largo, qué sé yo, coma nombre de otro modelo, coma nombre de otro modelo, ¿sí? Diango Command Extensions tiene un comando que se llama Shell Plus, que me importa todos los nombres de modelos, entonces es piola para testear. Tiene, no sé, tiene 20 cositas así, todas desconectadas entre sí, pero la mayoría de esas útiles, ¿sí? Tiene algo que me lista todas las URLs de mi sitio, con lo cual, si yo estoy viendo qué URL se mapea, a qué vista, en un vistazo grande, puedo tener el listado ordenado, en vez de tener que seguir todos los archivitos URL speed desde mi raíz hasta mis subproyectos. Entonces, Command Extensions es también de esas cosas que uno instala y usa todo el tiempo. La otra herramienta de desarrollador que se usa todo el tiempo y que deberían usar si trabajan en Diango, es la que se llama Diango Debug Toolbar, ¿sí? Diango Debug Toolbar, esencialmente se instala como un middleware en Diango, si uno instala la aplicación, uno agrega un middleware y eso hace que todas las páginas web que renderice Diango a ciertas IPs, que uno configura cuáles son las IPs desde las cuales trabaja el desarrollador, ¿sí? Les agrega al HTML, si es HTML la página, un poquito de código para que aparezca un botoncito escondido a la derecha, ¿sí? Entonces yo voy a ver todas las páginas que me genera con un botoncito que le hago clic y me despliega una barra de herramientas que es muy piola porque ahí lleva registro de información de todo lo que pasó cuando se accedió a esa, cuando se manejó ese pedido HTTP, ¿sí? Entonces, en esta toolbar tengo botones para ver, no sé, toda la información de pedido, metadatos, todos los, ¿cómo se llama? Todos los headers del pedido, todos los headers de la respuesta, ¿sí? Me muestra toda la información de templates, cuáles son todos los templates que se renderizaron, yo hago clic y se abre el template y puedo ver cada uno de los templates que se abrió, todas las variables de contexto que se pasaron en el template, qué valores tenían, como para que yo pueda ver de dónde sale lo que estoy viendo, por qué no se está renderizando lo que quiero. Me lleva registros de performance, performance de timing, de cuánto tardó en renderizarse la página, con lo cual es muy útil para devallar problemas de performance. Llevo un registro de todas las consultas SQL que se hicieron en el rendereado de esa página, con lo cual uno puede ver si esta vista que yo hice está haciendo, uy, mirá, está haciendo 30 consultas a la base de datos que no me di cuenta y esto se podría simplificar y puedo ganar performance por este lado, ¿sí? Me da el listado de las consultas, cuánto tardó cada una, puedo hacer clic adentro y ver qué datos me trajo para darme cuenta si está trayendo datos demás, Diango de Valtura realmente es algo que sirve para muchas, muchas cosas, ¿sí? El ruteo de URL es bueno, me dice qué vista realmente se llamó cuando tengo algún problema de ruteo y se está llamando realmente la función que quiero, se está llamando otra cosa, bueno, con eso se puede ver muy fácilmente, todo con una interfaz del mismo browser desde donde estoy probando, ¿sí? Abro el panelcito este, hago un par de clics y tengo toda la información ahí a mano, es súper fácil de usar y súper práctico. Bien, más herramientas para desarrollador, ¿sí? Como ven, vamos salteando, esta charla es como 10 line y talks seguidas. Me voy a meter en el lado de testing, ¿sí? Voy a suponer que ustedes son buena gente y trabajan haciendo testing, si no lo hacen, deberían, empiecen, ayuda mucho y realmente vale la pena. Por un lado, hay un test runner para Python, esto no es específico de Diango, que se llama Nose, ¿sí? Que es bastante más potente que el test runner que viene en la biblioteca estándar de Python, ¿sí? Nose, así como nariz, es algo que en general les puede servir, pero además de eso, hay un paquete que se llama Diango Nose que integra, ¿sí? Bueno, Diango con Nose, ¿sí? Así que ustedes solamente instalen Diango Nose, cambian una opción, creo que en el settings.pi y ahora sus tests corren con Nose. ¿Qué ventaja tiene correr los tests con Nose? Tiene un montón de opcioncitas cómodas de usar para hacer más simple mis corridas de tests. Por ejemplo, es más fácil indicarle a Nose correr un, no quiero correr todos los tests, sino que quiero correr los tests de tal clase, que esté en tal archivo, que esté en tal aplicación, ¿sí? Puedo decirle a Nose, registrame que tests fallaron, así en la próxima corrida, solo tiene una opción que decís, bueno, corre los que fallaron la última vez, porque se acuerda entre corrida y corrida, ¿sí? Tiene un sistema de plugins y vienen muchos plugins para Nose para hacer cosas bastante útiles, por ejemplo, juntar timing de los tests, si yo veo que mi batería test está tardando mucho, le quiero optimizar un poco, quiero saber, bueno, cuáles son los tests que están siendo caros, prendo el plugin este Nose, que es una opción cita de línea de comando con tal plugin y obtengo esa información. Un runner que me da una barrita de progreso, un runner que me genere información de coverage, con lo cual puedo tener información de cobertura de tests, ¿sí? Que además lo guardo en un formato XML compatible con herramientas que usan JUnit, con eso pueden integrar bien con Jenkins o herramientas de integración continua, son realmente cosas realmente prácticas para testing de Diango, ¿sí? Otra herramienta relacionada a testing y tampoco es específica de Diango, pero que Diango suele ser importantemente útil, es una que se llama Mock, ¿sí? Y como su nombre lo indica, sirve para hacer Mocks en testing, ¿sí? Un Mock, para los que no saben qué es, es en testing cuando yo quiero hacer un objetito falso de juguete, ¿sí? Como un, quiero fabricar un objeto de cartón que se porte como un componente real de mi sistema, más o menos, simplemente para un test, ¿sí? Entonces, yo por ahí tengo una función complicada que, no sé, se conecta a la NASA y me computa un valor, qué sé yo, y bueno, yo para este test quiero testear algo que use esa función y en vez hago una, construyo con esto algo simple que es simplemente devuelve siempre un valor hardcodeado por defecto para que me sirva. Mock permite muy fácilmente sin tener que tocar el código que estoy testeando decirle cuando llame a tal función en vez usá tal objetito que yo estoy dando que está hardcodeado, ¿sí? Tiene muchas opciones para casos más raros de uso que son bastante prácticos, ¿sí? Es, de hecho, una biblioteca que si bien era un módulo tercero en Python 3.2, o 3.3 por ahí, 3.3 creo, lo están por meter en la biblioteca estándar de Python, o sea que es algo que está como universalmente aceptado en la comunidad Python. ¿sí? En el caso de Diango es particularmente útil porque cuando uno testea con Diango uno tiene un sistema realmente de muchas capas bastante bien definidas. Uno tiene presentación, ¿sí? Uno tiene un controlador, uno tiene una lógica de modelo atrás y con esto yo puedo por ejemplo decir no sé, tengo una vista que es emitir factura y yo quiero que simplemente cuando aprieto este botón de la interfaz, ¿sí? Cuando hago este pedido HTTP, se validen ciertas cosas, que eso esté en la vista y se llame a un método emitir de una factura del modelo, ¿sí? Pero yo no quiero emitir una factura de verdad porque eso tarda mucho, escribo en la base de datos, qué sé yo. Hago un mock de la factura, ¿sí? Y pruebo la vista con este decline de Diango y probé solo la capa de adelante, ¿sí? Después puedo hacer un test para la emisión de factura sin preocuparme por toda la parte de HTTP. Me permite escribir test más simples y testear mi aplicación de forma más modular y desacoplada. Otra cosa que uno encuentra mucho cuando escribe test en Diango es, bueno, uno está escribiendo test, en Diango uno casi siempre tiene un modelo de base de datos relacional por detrás, ¿sí? O por lo menos eso es el caso de uso más típico y entonces, bueno, para llamar a una función que testea algo que tenga sentido, bueno, tengo que, por ejemplo, quiero testear la función esta que emite facturas y bueno, entonces tengo que tener la factura borradora en la base de datos y para tener la factura tengo que tener cargados los productos y el cliente y qué sé yo que son todos modelos distintos. Entonces, o mi test empieza con 20 renglones de crear objetos en la base de datos porque el test runner corre de una base de datos vacío para tener estado repetible o puede usar la herramienta que ya trae Diango que se llama Fixus que yo guardo un archivo en un JSON o alguna cosa así con todos los datos guardados en la base de datos pero que es bastante engorroso de generar, ¿sí? incluso con algunas herramientas que hay es bastante trabajoso armar esos fixtures. Además de eso, por cómo cargo los fixtures es eso que hace que los tests sean bastante lentos, es bastante complicado. Si uno cambia el modelo también uno tiene que editar todos los fixtures que son un montón de archivos, son difíciles de editar a mano, es un proceso engorroso, muy propenso a errores. Hay una herramienta que se llama Factory Boy que de vuelta no es del todo específica de Diango pero sirve mucho en Diango porque esencialmente me permite definir una serie de clases que son fábricas de objetos y de objetos relacionados entre sí y que se integra muy bien con los modelos de Diango. Uno simplemente define las fábricas parecido a la forma declarativa que uno define modelos en Diango, o sea uno dice bueno voy a tener una fábrica de clientes, un cliente tiene un campo nombre que generalo por ejemplo yo sé que todos los clientes tienen que tener nombres distintos porque mi columna en la base de datos es única. Entonces le digo bueno generalo con un número serial a cada uno para que no me genere números repetidos. Es una declaración de un renglón que dice eso. Y yo le digo bueno todas las facturas tienen un cliente entonces si yo fabrico una factura y no te especifico el cliente usa la fábrica del cliente y la generas recursivamente. O sea que yo puedo tener una estructura complicadísima pero digo bueno dame una factura de tal fecha porque la fecha es la única que me interesa para el test. Quiero testear alguna propiedad de la fecha de la factura. Dame una factura y yo le digo de tal fecha entonces la fecha no se la inventa eso es lo que le digo yo y todo lo otro bueno lo inventa con las fábricas estas y entonces yo especifico en el test solamente las propiedades de mis objetos que me interesa testear y todo lo otro se construye automágicamente. Factory Boy realmente hace que bueno uno define las fábricas estas muy simples es mucho más legible que usar fixtures es mucho más eficiente que usar fixtures es mucho más robusto que usar fixtures porque cuando cambia mi modelo las cosas andan mejor. Y hablando de cambiar de modelos otra herramienta que uso en todos mis sitios de Angus que no podría vivir sin ella que deberían revisar es Diango South Diango South es una herramienta para lo que se llama migraciones de bases de datos ¿qué quiere decir una migración de bases de datos? no es mover la base de datos de un lugar a otro es cambiar la estructura de mi base de datos yo por muy prolijo que sea en mi proceso en mis requerimientos en mi diseño de bases de datos siempre va a pasar que ah pero a este modelo hay que agregar una columna esto que era un campo de texto ahora lo estoy normalizando entonces pasa a ser una tabla nueva y una relación uno tiene que ir haciendo un montón de modificaciones en la vida tanto de desarrollo de la aplicación como en la vida de la aplicación que ya está funcionando y hacer esas cosas a mano es realmente una fuente de historias de terror porque bueno uno puede hacer los comandos SQL con el alter table y lo corro en mi máquina local de desarrollo parece que anda lo corro en la máquina de producción y espero que ande porque si no se me pincha la base de datos ¿cómo sincronizo? bueno estoy actualizando la aplicación que depende de esta columna con el alter table este que tengo que hacer si no mi aplicación no anda todo ese tipo de cosas es bastante complejo no porque sea difícil sino porque son cosas delicadas y si uno mete la pata está metiendo la pata con los datos que es lo que uno normalmente no quiere también es problemático todo este problema si le estoy contando simplemente el problema no la solución todavía es un problema cuando uno trabaja en estas cosas en equipo porque bueno supónganse que mi aplicación no está en producción no tiene datos de verdad no importa pero bueno yo agrego un feature que requiere una columna más en una tabla entonces cambio el código del modelo lo subo a mi repo y cuando alguien más baja la versión nueva porque está trabajando integrando viendo que hay nuevo en el repo este código busco una columna que no hay y deja de andar todo el sitio por ejemplo cosas como el admin de Diango te falta una columna y la mitad del admin te deja de andar no es que simplemente una vista te dejo de andar entonces bueno South provee un mecanismo para solucionar todo esto el mecanismo que provee es lo que se llama migraciones una migración esencialmente es como una versión de mi estructura de base de datos es como versionado de código pero en vez de versionar el código versiona la estructura de mi base de datos entonces voy a hacer migraciones que van a ser como revisiones cada aplicación de Ango va a tener una sucesión de migraciones que con South la voy creando que van definiendo cómo cambia a lo largo del tiempo la estructura de la base de datos además South usa tablas auxiliares para saber en la base de datos que yo tengo acá cuáles migraciones han sido aplicadas por ejemplo yo agrego una migración que me agrega una columna la corro localmente no tengo la aplicación actualizada cuando alguien se baja si otro desarrollador se baja mi cambio en el mismo ejemplo de recién ahora tiene la base de datos aplicó las primeras nueve migraciones pero yo agregué una décima entonces sabe South ah bueno hay que modificar la base de datos agregando esta columna para que se sincronice con este código es bastante útil permite hacer cosas muy locas bueno definir dependencias de aplicaciones cada migración cada migración sabe funcionar para adelante y para atrás o sea que si yo quiero correr una versión vieja de mi código vuelvo las migraciones para atrás y también también puedo hacerlo si permite bueno tener dependencias definir migraciones que no son cambios al esquema de la base de datos sino no sé cambios en cómo se representan las cosas en la base de datos por ejemplo en algún momento decido no sé el nombre del cliente siempre tiene que estar todo en mayúscula a partir de esta versión porque porque no importa y tenía datos con mayúscula y minúscula mezclados en la base de datos puedo hacer una migración que me modifique todos los datos en una tabla y que se sepa y bueno eso es bastante difícil de hacer para atrás a veces es más complicado pero con eso yo puedo de algún modo tener versionado todo lo que tengo adentro ¿sí? no tengo versionados los datos de la base de datos sino la estructura de la base de datos pero es realmente algo que de vuelta uno empieza a hacer south y no quiero volver atrás nunca todas las migraciones estas se escriben como código python define como una extensión el ORM del mismo modo que el ORM tiene métodos para hacer consultas south me agrega como algunos métodos para agregar columnas quitar columnas renombrar tablas etcétera de vuelta es un par de herramientas una se llama Sentry y la otra se llama Raven Sentry es un producto armado uno lo corre como un programa en un servidor puede ser el mismo en que uno desarrolla o el mismo de producción o algún otro distinto Raven es una biblioteca cliente de ese servidor ese servidor me permite es para monitoreo de mi aplicación ¿sí? una aplicación en Diango por defecto ¿sí? cuando hay algún algún bag en el código no sé se produce esa excepción que nadie maneja en una vista lo que va a pasar si ustedes instalan en Diango así nomás es que bueno en desarrollo me lo muestra en la pantalla el problema pero en producción manda un mail a los administradores ¿sí? entonces ustedes definen una dirección de mail y al rato tienen una casilla llena de mails elegibles todos con tracebacks que no se entienden que es difícil de categorizar por ahí si hay una vista que se usa mucho te llegan 500 mails y una vista aunque sea un mismo error entonces es bastante difícil de manejar Sentry es esencialmente un programita para recolectar reportes de monitoreo y presentarlos de forma linda ¿sí? es un servidor con interfaz web ¿sí? hay lo que se llama un cliente Diango se configura muy fácil se instala se instala una app en Diango se setea una variable en settings que es donde está el servidor y un codiguito que te da Sentry para para identificar la aplicación porque con un Sentry yo puedo monitorear 20 aplicaciones a la vez ¿sí? entonces cada vez que se produce una excepción eso manda un mensaje se logra en el Sentry yo después entro desde la interfaz web de Sentry y me dice todos los errores ¿sí? pero por ejemplo los errores que vienen de la misma vista me los agrupa entonces yo tengo los errores ordenados por frecuencia ¿sí? puedo filtrarlos categorizarlos incluso tiene algunas herramientas de seguimiento como para marcar este no lo muestres más ya estoy trabajando en eso o ya lo cerré es bastante práctico Sentry además de ser una aplicación que corre con un servidor está hecho en Diango pero es completamente accidental les comento por el dato pero bueno la verdad es espiola ¿sí? entonces con un modulito simple para Diango todas las excepciones van para allá y además usando esta biblioteca Raven de clientes ustedes pueden loguear mensajes de error de cualquier cosa cosas que no generan 500 pero no sé alguna condición medio extraña de su aplicación que ustedes manejan y no le muestran al usuario pero que quieren que quede logueada porque no sé este artículo ustedes tienen un diario con artículos y todos los artículos deberían tener una foto si un artículo no tiene una foto no explota pero lo quieren loguear porque quiere decir que hay un cargoma en los datos o lo que sea lo pueden loguear en el Sentry ¿sí? con un comandito que es loguea este mensaje y queda categorizado y queda indicado por frecuencia y queda indicado todos los lugares donde está es bastante piola ¿sí? me quedan unos poquitos minutos así que les voy a comentar ahora una bolsa de aplicaciones más puntuales no son para usar en todo sitio pero pero son cosas que frecuentemente uno necesita y está bueno que sepan que ya está resuelto ¿sí? lo primero que les quiero comentar es cómo modelar jerarquías uno a veces tiene no sé un árbol de categorías que puede tener cualquier profundidad modelar eso en una base de datos relacionales un poco engorroso si uno no sabe las técnicas correctas hay una biblioteca que se llama MPTT y otra que se llama Trivert que compiten ¿sí? que hacen que trabajar con estos modelos jerárquicos sea realmente realmente más fácil así que sepan que existe y se ahorran lo que tienen las bibliotecas estas es que representa los árboles de una forma un poco más astuta que la que uno haría simplemente que es poner una forma en kia a sí mismo para indicar a tu padre lo que hace que las consultas por ejemplo para saber todos los hijos de esta rama sean más eficientes pero que bueno si uno quiere hacer consultas más locas tiene que entender el mecanismo este así que hay que leer un poquito para usarlo pero vale la pena ¿sí? ¿puedes mencionar la vuelta de los nombres de los nombres? mptt ¿sí? y la otra es tree bird como árbol barba o como el personaje del señor de los anillos barbol bien otra herramienta de modelado bastante práctico pero un problema usual es reversion reversion este si me permite tener de algún modo como versiones de los datos ¿sí? yo quiero que queden registrados todos los cambios a algún modelo ¿sí? y poder ver la historia de cambios y saber quién hizo cada cambio y volverlos para atrás reversion se integra con los cambios que uno hace sobre el admin y uno lo puede integrar con otras vistas y hace seguimiento de todas estas versiones ¿sí? para cositas simples esta piola cuando uno tiene modelos complicados y dependencias ¿sí? a veces se puede volver bastante tedioso acá me hacen caras de alguien que lo vivió pero bueno si uno no sé tiene un modelito simple sin muchas relaciones entre sí quiere versionar los datos simples los campos de ese modelo es bárbaro ¿sí? si uno tiene algún otro modelo colgado es aceptable si uno tiene 20 modelos cruzados entre sí y quiere versionar la estructura esa como va cambiando se van a volver locos pero lo que tiene eso es que tampoco hay una solución fácil que se pueda dar prearmada bien la última bolsa de aplicaciones grandes que quería mencionar que viene en paquete es algo que se llama Pinax ¿sí? Pinax es un proyecto de la gente del Darion que es una empresa que trabaja mucho con Diango que no es una aplicación Diango sino que es una bolsa de aplicaciones para construir sitios que tienen cosas de justamente autenticación redes sociales para definir amigos invitaciones registración por mail manejo de profiles de usuarios muchas de esas herramientas como típicas que tienen que uno dice bueno sí todos los sitios tienen esto o no sé poner likes a objetos o lo que sea tiene una bolsa de esas cosas ya armada y es bastante piola para sacar un sitio de entrada andando Pinax realmente tiene muchas aplicaciones con muy buen código que andan así que está bueno mirar todas las herramientas que hay porque uno saca sitios que hacen cosas útiles andando muy muy fácil lo que tengo con Pinax es una relación de amor-odio porque si bien lo que les acabo de decir es cierto lo que tiene es que la forma de manejo de la comunidad de Pinax es un poco rara como lo hace una empresa no está del todo metida en comunidad entonces por ejemplo muchas decisiones de diseño se toman supongo que en los pasillos del Darion porque aparecen así pero no hay ninguna lista de correo ni qué sé yo y por ahí no dice por qué hicieron esto así o por ahí deciden dejar de mantener algo pero no le avisan a nadie entonces hay aplicaciones que de repente desaparecen y a los dos meses dicen no pasa que estamos haciendo esta otra que los reemplace y uno dice me emparne usando la aplicación que no era así que bueno hay que tener cuidado y la documentación es absolutamente inexistente o cuando existe desactualizada así que cuando uso aplicaciones Pinax lo que acabo haciendo usualmente es leer el código fuente que por suerte está muy bien escrito pero hay que leer el código fuente no la documentación bueno tenía algunas cositas más que voy a mencionar pero ya se acaba y me gustaría tener rato para preguntas lo que quería que se llevaran de acá es una bolsa de cosas útiles como les dije ya voy a subir las filminas voy a anunciar por Twitter y al GitHub de la empresa subimos todas las filminas así que yo trabajo en Maquinalis ahí tenemos todo lo que quería que se lleven de acá es que bueno realmente hay muchas aplicaciones hechas si antes de sentarse a escribir una línea de código para su aplicación de Ango digan esto no debe estar inventado ya porque se pueden ahorrar mucho trabajo tengan cuidado cuando encuentran cosas porque también hay muchas cosas abandonadas y en desuso y pocas documentadas pero bueno si uno aprende a buscar bien y se comunica con otra gente que está trabajando en Diango y resolviendo estos mismos problemas uno puede encontrar muchos tesoros y muchas cosas que realmente te salvan de una amplitud de dolor de cabeza impresionante así que eso es más o menos todo así que si tienen preguntas un montón bueno empezamos por acá adelante si me estás preguntando si podés ver la debug toolbar sobre el pedido de la llamada de AJAX no no lo vas a ver normalmente debug toolbar bueno por un lado intercepta todos los pedidos que son HTML con lo cual si estás devolviendo JSON o XML u otra cosa no te lo va a tocar porque si no te lo rompería y si estás si estás trayendo HTML por AJAX la verdad no sé qué hace pero normalmente yo uso bueno yo cuando hago AJAX normalmente traigo JSON y bueno ahí usas no sé herramientas del Firefox o cosas así para ver el pedido o lo que sea bien allá atrás para lo que es social y eso que no está en la o hay alguna librería lo que es social digamos hay una librería así está la que está mira para eso lo que he visto yo no estoy haciendo muchos sitios con eso pero lo que he visto que se está usando mucho es una que se llama Diango All Out All como todos Out de autenticación eso he visto que es lo que más se usa para para el OIM social para el OIM sí con con Open Andy y redes sociales para preguntar de la min de diálogo como la lista no se sabe de la presentación de ¿qué es que es que es que portara a PDF una versión más otra lista es que se ve que hubo algún PDF armado que no encontré nada ¿qué es lo que algo que enchufa e integras de la min y te da un PDF no he visto nada no he buscado nunca he buscado puntualmente eso así que para que exista y no sé para generar PDF a partir de una plantilla ReportLab es un poco trabajoso lo que usamos en algún proyecto en la oficina es relatorio relatorio te permite generar a partir de una plantilla ODF y después haciendo algunas cosas un poco turbias levantas un servidor de OpenOffice que te genera un PDF a partir de ese ODF relatorio es bastante doloroso de usar porque hay cosas de formateo que son medio difíciles de controlar y a veces no anda y es indebugeable saber por qué pero cuando anda sirve así que por ahora venimos zafando con eso no te digo que contentos con eso pero venimos zafando con eso ¿alguna herramienta para Diango con OpenStreetMap? Diango con OpenStreetMap no tengo idea en algún momento bueno me salté algunas cosas en el apuro pero sí el tema con el deploy es que siempre es como muy muy variable según el entorno así que no hay nada así súper automático pero lo que puedes hacer para hacerlo repetible digamos una vez que ya sabes cómo se hace automatizar ese proceso que ya tenés algo muy peor para eso es Fabric Fabric te permite definir definir comanditos que hace interacción con el Shell maneja bien directorios maneja bien hacer comandos remotos por Secure Shell así que es es una herramienta digna de ver pero bueno para usar Fabric no es que tengas algo de Fabric ya armado para hacer deploy Diango sino que medio vos armás scripts para deployar según sistema de control de revisión que uses cómo se ve el entorno de tus servidores cómo te lo veas dónde están los directorios si tenés un entorno de producción y de testing y de staging distintos armar cosas así es es un poco hay que hacer un poco de artesanal para armar la configuración de Fabric es trabajoso pero una vez que tenés eso anda realmente muy bien sé que hay gente que está usando tengo pendiente mirar pero no lo he mirado Chef Chef es una herramienta de Chen Ruby que usa recetitas y entiendo que están haciendo que están habiendo algunas recetitas para Diango pero no las probé ni mire todavía nos estamos usando para generar la información de los tests que Jenkins levanta y puede mostrar nosotros estamos usando Jenkins como integración continua que en realidad en cada commit corre los tests y genera un reporte y en realidad en vez de hacer un build de decir el build está roto dice los tests no corran eso es lo que está y lo que tenemos es que si el test runner por defecto a menos que lo apagues ejecuta todas las migraciones de South así que también si falla una de esas te explota que uno además normalmente localmente si tenés un proyecto largo no querés correr todas las migraciones en cada corrida de test porque a medida que tenés más migraciones y que la estás corriendo desde cero cada vez se hace más lento tu corrida de test local si no lo he usado entiendo que tiene alguna cosita más pero nunca lo estañé capaz también cuando lo empiezo a usar no quiero volver más pero no lo conozco no, no virtualm tampoco si me menciona bueno voy a probar gracias hay otra cosa para los productores de loading tampoco es ya lo específico virtualmrapper ah mira después me lo mostré no es específico de ya pero también para loading con redes sociales el servicio que usamos acá para la conferencia se llama sharing que tienen gratuito no se le puede customizar digamos tiene una opción gratuita que la están usando que no se le puede customizar el locking funciona por eso uno quiere customizar las pantallas hay que pagar pero cuando es un servicio uno necesita rápidamente lo guiarse con tweet perfecto y muchas cosas ¿no? ya no hay ya no hay ya no hay ¿hay más preguntas? a ver ahí no ¿producción que puede ser aparte en Ginex o Apache? eh mira hace un tiempo usamos Apache estamos yendo hacia Ginex más J Unicorn J Unicorn se integra bastante bien con Diango o sea con Res te agrega un comandito así que corre Ransan Roche Unicorn eso levanta un socket y el NGinex accede eso como bacán eso es es por ahí lo más anda bastante rápido y bueno NGinex es bastante práctico de configurar Mod Whiskey uno reniega un poquitito ¿Pensión de Factory Boy y en el Mock antes se puede utilizar Factory Boy como una genera Mocks o para todo como una clase podrías usar ¿podrías usar Factory Boy pasa que tenés que definir la clase Mock y el Factory de esos Mocks que por ahí no tiene mucho sentido si ya definiste la clase Mock el Factory Boy te sirve para justamente construir objetos que ya son complicados entre sí tu Mock debería no ser complicado pero eso estás haciendo un Mock con lo cual no tiene mucho sentido por ahí la biblioteca Mock lo que tiene es que no tenés que definir los objetos Mocks simplemente a Mock le decís de tal objeto que ya existe tal método ahora reemplazamelo durante este test por esta función Damio o este resultado Damio lo que sea bien se acaba el tiempo muchas gracias si quieren charlar algo voy a andar por ahí afuera un ratito ¿cuál es el título creo que estoy en la la ¿loj es el título bueno ¿con algún que habla inglés así que ¿qué título de la debate ¿Puedo ver el microsoft? Ah, sí, sí. ¿Se llama Microsoft? Ok. ¿Puerte? Pero no sé si tu clave es... Ah, ¿no? Ok. ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo? ¿Quieres que me plugar esto? Ok. ¿Sí? ¿Puedes moverlo?